Estamos ante una situación que lo hemos denunciado en multitud de ocasiones en este Pleno. Conseguimos tener la mano tendida a la Comunidad de Madrid para poder garantizar que esta situación no se volviera a dar. Este verano también presentamos a la Comunidad de Madrid un escrito desde el Ayuntamiento de Leganés para poner a disposición todas nuestras herramientas, mecanismos que tiene el Ayuntamiento de Leganés para mejorar la situación en las residencias. Me consta que desde la Comunidad de Madrid se están haciendo pasos, pero, como ya digo, desde que se presentó esta moción hasta el día de hoy, siguen incrementándose los incumplimientos de los pliegos y las reclamaciones por parte de los familiares, usuarios y usuarias del centro del Parque de los Frailes en concreto. Es de justicia decir que no pueden más.